Hola mundo, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Omar, pueden llamarme Omi, soy autor e ilustrador de un libro que se llama La Fortaleza del Dragón y actualmente estoy haciendo una serie de videos del Museo de la Banjai y estoy en una exposición temporal que se llama Monet Clemenceau del pintor Claude Monet y el escritor y hombre de estado Georges Clemenceau que tengo ahorita a mis espaldas, el retrato, la pintura es de Claude Monet y esta escultura hecha por Auguste Rodin es del político Georges Clemenceau Monet y Clemenceau tenían una amistad muy estrecha, fueron prácticamente contemporáneos nacieron y murieron con apenas un par de años de diferencia ¿Cuál es la razón por la cual se hace esta exposición? Porque en aras de su amistad a la víspera del armisticio de la Primera Guerra Mundial velada del 12 de noviembre de 1918 Monet le escribe a Clemenceau, presidente del consejo estoy a la víspera de terminar dos paneles decorativos que quiero firmar el día del armisticio, el día de la victoria y te voy a demandar, o te voy a pedir, más bien dicho, demandé es en francés te voy a pedir que se las ofrezcas como una donación al estado a través de tus intermediarios de tal manera que yo, o sea Claude Monet, también forme parte de esa victoria en la gran guerra yo te admiro y te abrazo con todo mi corazón entonces, lo que Claude Monet dona al estado francés esos dos últimos paneles son en realidad las ninfas que se encuentran en la parte de arriba del Museo de Laurentioy y son dos obras monumentales que ocupan las dos primeras salas del Museo de Laurentioy si quieren saber el video, lo voy a dejar por aquí y en la descripción también, para que también vean el video de las ninfas y esta exposición temporal trata sobre todo de la amistad y de la relación que tenía Claude Monet con el político Georges Clemenceau y bueno, aquí atrás de mí se encuentra, por ejemplo una de las pinturas que retrata mucho el estilo de Monet y Monet se dirigía o buscaba enfocarse siempre hacia el color, hacia la expresión del color y esta es la Catedral de Rouen Rouen es una ciudad al norte de Francia al norte de París y este es el portal de la torre con un efecto de mañana es decir, con las luces del amanecer de hecho en el Museo d'Orsay si ustedes pueden ver mi video del Museo d'Orsay ahí aparecen otros cuadros de la Catedral de Rouen pintados por Monet pero a diferentes horas del día con diferentes efectos de iluminación y eso es lo que lograba Claude Monet ok, tengo que hablar más bajo porque estoy en un museo y la gente es muy cuadrada désole, fájense entonces vamos a ver un poquito de esta exposición aquí podemos ver a Claude Monet una fotografía en blanco y negro dentro de su taller pintando el ciclo de las ninfas estas maquetas en miniatura son maquetas del estudio de Paul Guillaume Paul Guillaume es el coleccionista de arte que adquirió todas las obras que se encuentran en el Museo d'Orsay y que más tarde formarían o pasarían a formar parte del museo estas son maquetas miniaturas de su estudio y de su casa y ahí atrás se pueden apreciar varios de los cuadros que él adquirió y que más tarde formarían parte de las colecciones del Museo de la Oganjoy y bueno ya como última parte de esta mini mini realmente mini exposición y lo más importante es lo que estamos viendo atrás de mí es una exposición de realidad aumentada que trata sobre la obra de Claude Monet de las ninfas y es una proyección te pones los lentes de realidad virtual encima y puedes girar 360 grados y te metes literalmente dentro de la obra la verdad es que está muy padre el recorrido no se los voy a espoilear ojalá puedan venir acá para verlo esta parte de la realidad virtual ya lo mencioné en mi video anterior pero va a estar disponible desde el 14 de noviembre de 2018 hasta el 11 de marzo de 2019 así que esta es una experiencia temporal que está abierta al público tienen que llegar temprano porque llegas y pides un horario en ese momento no tienes que reservar ni nada pero pues los horarios acaban temprano por ejemplo yo llegué a las 4 y me tocó 4.45 y cuando yo llegué a las 4.45 ya no había horarios aunque el museo cerrara a las 6 de la tarde entonces mundo con esto termino mis videos sobre el museo de Logan Joy espero que les hayan gustado espero que les hayan servido en el link de la descripción les voy a dejar perdón en la descripción les voy a dejar los links a todos los sitios de interés del museo los horarios etc etc entonces suscríbanse al canal denle click en la campanita y nos vemos para próximos videos hasta la próxima mundo bye bye